ah pero bien si le meto a buscar esta manzana bien voy a atar la cosecha el maizinho de sol una vez con fuerza se puede y cargo que viene si quiere venga para acá no va a venir a comer mejor a la sombra comien pa si cierto calorona Ya va avanzando, ¿ya? Ay, me llevo poco, poco. ¿Está bien cansado? No, hombre, mire, discúlpeme que ya viene muy tarde. Lo que pasa es que mami va a venir, pero el niño se le enfermó, no pudo venir ella. Mejor vine yo tarde, pero vine. Sí, pero es un hermano, ¿só? En la casa, ¿no? Sí, en la casa. No le ha bajado nada al agua usted. Es calor, es algo fuerte. Basta, tiene, traigo. Aquí está más tarde. ¿Ya no me trajo? No, se me olvidó. ¿Y usted ya almorzó? ¡Dá, hazle las manos! Sí, yo ya comí. ¿Ya no me trajo? Sí, sí está. La verdad, sí está bastante difícil ahí. Sí, como no por este gran soldazo que hay. Lo peor que solo, no. Ahora, muma, estás pasando. Lástima que yo no soy hombre, yo soy hombre yo. No, pero no la pusiera. Trabajar aquí, ¿no? y me puede cansar todo eso pero Diego que usted me vino a dejar el almuerzo si, si yo pucha valeo mami yo voy a ir a dejar una o dos tortillas porque ya es tarde ya está bastante tarde y aquí que salga voy a cargar un tantito así lo voy a llevar poco a poco porque si le falta bastante si quiero hacer un poquito de maicillera de solo porque aquí si es bueno para hacer la maicillera ya que tiene la milpa yo también ya es bueno que ya empiece a chatear ya va a ver que primeramente Dios se me llega a dar la maicillera ya va a ver que vamos a sacar buena cosecha si ya va a ver primeramente Dios con poco a poco si si es cierto se puede ya la última ya la estoy comiendo ya no come mucho como comía es que la verdad no se que me pasa bueno yo me voy porque voy a ir a ver en que le ayudo a mi mami en la casa si me gustaste ah si quiere ah bueno no se tal vez no vengo a tres más tarde si no se la llevo a usted basta ya si va está bien le voy a ir a la maicillera y no se me lo que me pasa si no se me lleva a la maicillera si si No me estoy diciendo eso, que yo voy. No me estoy diciendo eso. ¿Lo verán aquí al igual? ¿Y eso es canto o eso es demasiado? Antes que vea la nueva. Mañoso jamás ve. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Va a querer ropa. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes muchachos. Este hilo está mal amarrado. Aquí cuidado con el hilo. Ahí se brinca. Oh Dios. Buenas tardes. Buenas. Otra vez para atar a ustedes. Ustedes saben. Ya los encuentro a ustedes. Sí, es que nosotros ya saben por qué nosotros. ¿Así trabajan en Andas? No, tampoco. Tampoco, no. No vamos a señalar culpable. Va. Tampoco. Y Darwin. Ah, ¿trabajando? Darwin trabajando en Andas ahorita. Aquí no hay charco. Usted puede meter la pata, pero usted, pues, va. Y la Olga. Ah, ¿dejándole comida? Mira. ¿Por qué qué? Este. Ah, pues, ¿podemos hablar ya en confianza? Le llevaron la razón. Ya lo podemos hacer. No le vayan a decir. Ah, en confianza. Rápido. Le llevaron la razón. Miren, pues, pura bichita de 13 años. 15 años pierde. Pura bichita de 15 años. No le dé, pues, ni el pelo le ha cambiado color. 15 años. Antigua. No, sigue empezándole a jalele. Nadie sale acá. Ni dar, güey, ni la chiquita. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Vente, vente, vente. Vente, porque... Vente, que me entreguen, que me entreguen, que me entreguen. Yo me encargo de ponerle... No, nosotros le contamos a Mecho. Ah, ¿le dijeron lo que le dijimos? Nosotros le dijimos a Carmelo. Nosotros sí entiendo, porque... Uy, ay, ay, si van a encontrar, pues... Y nosotros con gran pesar, pues, nosotros le llevamos la razón, le dijimos. Nosotros... Pero como... Es que no le vayan a Recho y entienden. ¿Entienden? No, hombre, no se preocupe, entienden. Eso es lo bueno, porque no lo feria para esperar. No se vayan a preocupar. Y como nosotros íbamos a tratar, si por aquí va... Sí, un camino. Sí, usted lo dijo, que le dijera a mí a usted, que usted tampoco se preocupara. Que la Junta ahí, pues, la pueden posponer para después, para ponerse bien de acuerdo a otra vuelta. Ah, pues sí, porque... Porque ahorita, imagínense, los planes ya se quedaron aquí, güey. Ya se tambarequearon, ya. No, nosotros venimos aquí, no, hombre. Ustedes vienen a darme la razón. Sí, para que usted no vaya a andar preocupados. Nosotros ya nos vamos a ir yendo. No, no, espérense, quiero hacer una pregunta, ya que ustedes se llevan bien con Carmelo. Usted sabe que sí, ¿no? Sí, verdad. Ajá. Por eso. ¿Qué piensan ustedes? Que Carmelo sí estará dispuesto a acompañarse conmigo, o solo estará jugando? Solo quiera deshacer el hogar que yo tengo con Darwin y después dejarme plantada por ahí. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, lo hubiera usted acompañado. Pues no, pues... Pero yo les pregunto a ustedes, tal vez que ustedes si ya le han visto algún otro mate. Me dijo que iba a cambiar. ¿Ya han visto algún otro mate ustedes? Porque ustedes son amigos de él. No, hombre. De él sí me desconfíen. Seguro. No, es un hombre re hecho. No, hombre. Bueno, si ustedes me lo dicen. Está bueno. No, mire, la verdad tiene razón tener sus dudas porque es un gran paso que usted va a dar. Ah, pues sí, voy a dejar mi matrimonio, mi hogar por otro. Es un gran paso el que usted va a dar. ¿Va? En fin, bueno, no le podemos decir más nada que eso. ¿Va? Suerte. Y mire, ya usted ya no hay ninguna gucheta. No, ya no. No, es que ya a los 15 años... Bueno, discúlpame. Usted ya está. Ya. No, mire. Usted sabe muy bien lo que va a hacer y como nosotros lo vamos a poner así. No, pero es un consejo. Cuando la India se decide, se decide. Sí, pero es eso. Pero usted es mucho más anciano que yo por eso. Ay. Noemí, yo me voy a ir retirando, mejor. Váese. Mire, mire. Que se despide la gente. Me dio 10 años en el puño de cana que tiene él también. La gente... Ah, viense, la gente se despide. Sí. Papá, no es mire. Papá, ahí están pendientes, pendientes. Sí, hombre. Bueno, ahí ya queda usted sin ninguna preocupación ya. Ven, ven. Vélanos. Ven. Olga. Hola. ¿Qué pasó eso? ¿Qué andan haciendo? ¿Dejan meter el vino? Ajá. ¿Le dejar comida venir? Sí. Va. ¿Qué te dicen? Nosotros aquí, vos. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Qué pasa? A ti tampoco. ¿Qué pasa? Papá, papá. Papá, papá. 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 Ay, si nosotros lo hayamos vuelto. ¿Qué más? Ay, si nosotros lo hayamos vuelto. ¡Ah, papá! Es que dijo el hule. Gracias a él nosotros estamos aprendiendo algo que no queríamos aprender, papá. Sí, es que a la fuerza casi los han hecho. Ay, es que hay hormigas, papá. Uy, nada, hay un tar. Cuánto fea. Mire. Ah. Vamos a darle una espiadita. Una pequeño peladita de ojo. A ver dónde está bien. Viendo la ojo. Ya me imagino que está ahí, bolula. Ya va a venir por ahí, dijo. Ya va a venir por ahí. Ya va a venir por ahí, dijo. Y ahora no sobra. Ya va a venir por ahí, dijo. Bolula está bien dormidito. Está ahí, bolula. Es que para arriba escupe en la casa. Eso, bolula. Es que los ha pegado una fe preñada. No, 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 no. Está bien, bolula. Está bien, bolula. Estar bien. Ya. Pero no está bien, dijo. Ya tiene casi dos horas. ¿Qué le estará pasando por aquí? No está lleno. No está lleno. No está lleno. A ver que estará pasando Y ella es tarde, pero ella sí quedó una quebrada Nunca viene Y ella me dijo que no iba a vallar y es por eso que aquí estoy Ya un ratito estoy y nunca viene ¿Qué estará pasando? Sí, bien, ya está Está la pierna aquí, aunque no está bien Yeah, ya está Será que 15 minutos ¡Gracias! 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 Amakillando esta llave y ya le boté el boludo ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Hasta hinchado! Ya... Ya... Yo fui a estar como con... un poco de que la que lo llevaban... ¡Hinchado! Sí... ...eh! ¡Esta esperándola! ¡Esperándola! ¡Esperándola! ¿La llevo por ahí andación amarrada? ¡Por ahí andación la llevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí te basta la cabeza! ¡Está rascando temprano! ¡Jole, Lili! ¡Tiene que pagarlo! ¡Tiene que pagar! ¡Aquí vamos a ir en arrastre, miren y puse a mí! ¡Salimos! ¡Ayy! ¡ilotó! ¡Las está esperando! ¡Jole, no! Gracias por ver el video.